Y esta mañana, minutos antes del mediodía para ser exactos, se reportó una riña entre dos automovilistas. Por la posición en la que quedan los vehículos, se cree que el conductor de la camioneta intentaba incorporarse a la circulación principal de la avenida, pero ante la negativa del ocupante del autocompacto, vino una discusión y posteriormente el intercambio de golpes. El hombre que viste camisa negra es el que corre con la mejor suerte, debido a que logra derribar a su oponente, al tiempo que el resto de los automovilistas accionaban el claxon porque el caos se agudizaba con esta riña, ya que los vehículos se habían detenido obstruyendo el avance vehicular. ¡Gracias!